... Llegamos al fin de octubre y también al fin de las restricciones... ...en la Comunidad Valenciana. Así, enfermería ha podido dedicarse a otras áreas de la disciplina... ...dejando detrás el estrés laboral y mental... ...que han llevado durante dos años de esta pandemia. Otras áreas, como por ejemplo la nutrición... ...y es que un reciente estudio concluye... ...que una buena alimentación es clave... ...en el desarrollo mental de un niño. También hemos estado en el Congreso de Derecho de la Salud en Valencia. Estos contenidos y más, después del sumario. La consulta de micropigmentación oncológica de la FE... ...es una consulta estrictamente de enfermería... ...y Sara Almerich, la profesional que la lleva... ...la ha tenido que ampliar, ha tenido que ampliar... ...para cuidar de sus pacientes. El Hospital General de Castellón inició la vacunación... ...de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19... ...en pacientes inmunodeprimidos y población más sensible. Escucha activa, aprender a escuchar y responder... ...con eficacia y empatía. Este es el manual que presenta Elena Ariste, su escritora. Un reciente estudio concluye que una buena alimentación... ...es clave en el desarrollo mental y emocional del niño. Es un mensaje que lleva muchísimo tiempo... ...transmitiendo enfermería desde su consulta... ...y este tipo de estudios viene a refrendar... ...lo que enfermería lleva tantos años difundiendo. Un reciente estudio británico vincula un mejor estado... ...de la salud mental en los niños que consumen frutas y verduras. Precisamente, uno de los consejos que enfermería... ...siempre da en la consulta es llevar una alimentación saludable... ...basada en la dieta mediterránea. Ahora, atendiendo a este estudio, este buen hábito... ...podría influir en el estado emocional. Cuanto más frutas y verduras tomas, más vitaminas tomas... ...y entra dentro de una alimentación más completa. Es decir, no solamente a base de proteínas, de carne... ...como cada vez más se hace. Nos vamos a un estilo de alimentación americana... ...en el cual cada vez las frutas y las verduras... ...están menos presentes en nuestras dietas... ...y esto nos lleva a tener una alimentación mermada. Este impacto en la salud mental... ...refleja un mejor bienestar emocional... ...pero permite además un mayor desarrollo intelectual. Además, cuanto más se cumplía con la cantidad diaria... ...recomendada de frutas y verduras, mayor beneficio se apreciaba. Para conseguir esta ingesta en un niño que normalmente rehuye los vegetales... ...Enfermería propone unas pautas para ello. Las nuevas alimentaciones que están en marcha son que los niños empiecen a manipular... ...y a tocar los alimentos, que noten la textura con las manos... ...que se los metan en la boca y que los sepan poco a poco gestionar. Es una alimentación que hace que los niños tomen más frutas y más verduras... ...porque se acostumbran desde muy pequeños a tomar estos alimentos... ...como tal, no en purés ni escondidos en otros alimentos. Tanto en la alimentación como en los beneficios que aporta a los pequeños de la casa... ...enfermería tiene un compromiso. La enfermería es un puntal dentro de la nutrición infantil. Tenemos que dar pautas de comportamiento y de alimentación... ...ajustadas al bienestar de los niños. La mejora de la salud mental en los niños y en los adolescentes... ...está muy implicado en ella el tomar frutas y verduras. En el estudio también se aluda el desayuno y el almuerzo. Se apreció que más de uno de cada cinco niños de secundaria... ...y uno de cada diez niños de primaria no desayuna. Necesitan un tiempo, no te puedes levantar y querer que desayune... ...y que se vaya inmediatamente. Hay niños que necesitan a lo mejor una hora, luego se llevan un buen desayuno. De nuevo, la importancia que tiene la enfermera en la educación de la salud... ...en la población es vital para favorecer una buena salud... ...y desarrollo físico y mental, para evitar enfermedades y llevar una vida plena. Más de cien diálogos reales y anónimos forman parte de un libro... ...que las profesionales y los profesionales de la salud llevaban mucho tiempo reclamando. Se trata de un manual en el que poder dar otro trato diferente al paciente... ...mediante la escucha activa. Hemos hablado con su autora, Elena Ariste. Ella es la docente Elena Ariste y ha ayudado a multitud de profesionales sanitarios... ...a comunicarse de una manera más efectiva gracias a su libro Escucha Activa 100 Diálogos. Contiene un centenar de diálogos completos, reales, anónimos, de principio a final... ...realizados por personas formadas en Escucha Activa. Se trata de un manual que ayuda a la enfermera y al enfermero... ...en el proceso de atención al paciente en el que la comunicación es crucial... ...para detectar y solucionar sus problemas. Una escucha activa no sólo a pacientes, porque como sostiene su autora... ...una comunicación se alcanza junto a las evidencias científicas... ...pero también con lo que dicen y callan los propios pacientes y familiares. Un sistema al que ha logrado llegar Ariste tras casi 30 años de experiencia... ...y mediante el cual también dota a la enfermería de herramientas... ...para la comprensión y asimilación de las familias en el proceso de enfermedad... ...tratamiento y situación en la que se encuentra el paciente. En definitiva, un recurso útil y contrastado por la opinión de profesionales sanitarios... ...y de dos investigaciones de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud Eves... ...de la Generalitat Valenciana, que han evaluado el impacto de la formación... ...publicadas en el libro. Debido a la crisis política, social y sanitaria agravada por la pandemia de la COVID-19 que vive Haití... ...la Asociación Flores de Quisqueya está desarrollando desde hace más de cinco años... ...un necesario e importantísimo trabajo allí. Ahora, enfocado hacia el empoderamiento de la mujer para lo que precisa de ayuda humanitaria. Buscan una serie de perfiles laborales, entre los cuales están los profesionales sanitarios... ...especialmente enfermeras y enfermeros. Actualmente cuenta con un centro de día, que es en este del que os hablo hoy... ...es un centro materno-infantil donde vienen las mujeres, sus hijos e hijas... ...a realizar diferentes formaciones y actividades. Básicamente, la Asociación cuenta con cuatro programas en los que se organiza todo el funcionamiento del año... ...que son programas de educación, de empoderamiento, salud y nutrición. La influencia de Flores de Quisqueya no se queda aquí, sino que ha tenido un impacto positivo en Ansapit... ...que es la localidad en la que nos situamos, ya que ha creado diferentes puestos de trabajo... ...y también se ha intentado ayudar siempre a todas las personas que se podía de la comunidad. La contribución sanitaria es uno de los valores más importantes para la Asociación Flores de Quisqueya. Las personas con muy pocos recursos, como en el caso de Haití, se encuentran con muchas dificultades... ...para poder acceder a una sanidad. En Flores de Quisqueya tenemos un programa de salud que estamos implantando aquí en Haití... ...pero para ello es necesario que vengan enfermeros y enfermeras como personas voluntarias... ...para que así podamos poner en práctica este programa. El trabajo de enfermería ya de por sí es una profesión muy vocacional... ...en la que se cuida y ayuda mucho a los demás... ...y en estos niveles de voluntariado y ayuda a los demás a nivel internacional... ...no tengo duda de que enfermería es un elemento fundamental, imprescindible... ...para que podamos vivir en un mundo más justo. Las personas interesadas han de ser mayores de edad... ...y pueden optar al voluntariado abierto para diciembre. Del mismo modo se prevé que en 2022 se abran nuevos plazos. Era necesario y también muy esperado. Vuelve el Congreso de Derecho Sanitario... ...en el que muchos profesionales de la salud pudieron compartir experiencias... ...y conocimientos referentes al ámbito legal. En nuestra comunidad, un profesional de la sanidad se suicida al día... ...y un total de 10 en España, según datos ofrecidos en la cuarta edición... ...del Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Esta convención, ofrecida por la Asociación de Derecho Sanitario... ...de la Comunidad Valenciana, ha vuelto dos años después... ...coincidiendo con el quinto aniversario de dicha asociación. Dos días de intervenciones en los que se ha hablado sobre el impacto... ...de la COVID-19 en el personal sanitario y en el ambiente laboral. Las enfermeras han tenido que tomar decisiones difíciles... ...durante toda la pandemia y se han tenido que enfrentar... ...a la falta de recursos. Lo que he explicado han sido los dilemas éticos... ...que hemos padecido las enfermeras durante toda esta pandemia. La necesidad de apoyo por parte de la Administración... ...y la deficiencia que ha habido en algunos casos. Todo eso lo he plasmado en la presentación... ...porque quería dejar claro que nosotros tenemos mucho que decir... ...que de cara a una posible reconversión de la sanidad... ...que es necesaria, pues estamos ahí para aportar ideas. A pesar de que se ha aplaudido la profesionalidad... ...y lucha de todo el personal sanitario... ...durante los casi tres meses de cuarentena obligatoria... ...esta percepción sobre los héroes de la pandemia... ...se ha ido olvidando hasta el punto de aumentar... ...un 32% en las agresiones... ...tal y como afirma Juan José Tirado en su intervención. Durante el 2020 en la Comunidad Valenciana... ...se registraron 15 partes de agresión a enfermeras... ...comunicadas al Consejo Oficial de Enfermería... ...de la Comunidad Valenciana. La verdad es que es un poco triste, ¿no?... ...que hace menos de un año estábamos todos en los balcones... ...aplaudiendo a los profesionales sanitarios... ...a los enfermeros, a los médicos, a todo el personal... ...que estábamos a pie de cama y en primera línea de batalla... ...luchando contra esta pandemia... ...y ahora de repente ya la gente se ha olvidado... ...de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que hemos hecho... ...para intentar salvar vidas... ...y se ha demostrado que hemos vuelto... ...a las agresiones sanitarias que nunca han desaparecido... ...y que de hecho han aumentado... ...y nos parece muy triste que esto vuelva a ocurrir. Esta situación excepcional vivida durante la pandemia... ...no hace más que reforzar la importancia de celebrar este Congreso... ...donde se ponen en el punto de mira... ...los principales problemas que afectan... ...a todas las profesiones sanitarias... ...para llegar a conclusiones que benefician... ...tanto a quienes forman parte de este sistema sanitario... ...como a quienes se benefician de él. El objetivo es no solamente mejorar la asistencia... ...mejorar la calidad profesional... ...y el trabajo de los propios profesionales... ...y denunciar o poner de manifiesto... ...a las administraciones e instituciones... ...aquellas cosas que pueden mejorar... ...la calidad de la asistencia que recibimos toda la población. Un año más, la disciplina enfermera utiliza este Congreso... ...para hacer efectivas sus quejas... ...y encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida... ...en el trabajo de sus profesionales. Sara Almerich es la enfermera que dirige... ...la consulta de micropigmentación oncológica en La Fe... ...un lugar donde se reconstruye... ...la estética del pezón en pacientes... ...que han sido intervenidas por cáncer de mama... ...conocemos desde dentro su funcionamiento. Más de 40 pacientes han pasado por la consulta de Sara Almerich... ...una enfermera que cursó un máster... ...sobre enfermedades dermoestéticas... ...y que le ha servido para dirigir, ella sola... ...esta consulta de micropigmentación oncológica... ...que atiende a mujeres que han superado un cáncer de mama... ...y cuyo aspecto se ha visto modificado por la intervención. Es salud mental, ellas vienen... ...ellas entran a un quirófano con una anatomía que pierden... ...salen sin esa anatomía, sin ese pezón, sin esa areola... ...entonces el que tú medianamente puedas acercarte... ...a la anatomía que tenían antes... ...para ellas es un mundo... ...vienen pacientes que llevan años... ...que después de la cirugía no son capaces de mirarse al espejo... ...no son capaces de ponerse delante de sus parejas... ...vienen con muchos traumas... ...y la verdad es que les está ayudando bastante... ...la micropigmentación. Sara reconstruye la imagen de la estructura areola y pezón... ...en pacientes que han pasado por una mastectomía... ...y es que cada vez se diagnostican más casos al año... ...sobre todo entre la franja de los 40 a los 50 años... ...en la fe, 300 nuevos casos al año... ...esta consulta supone el punto y final de una amarga historia. Conmigo cierran un libro, cuando llegan a mi consulta... ...ellas ya están intervenidas, están curadas del cáncer... ...entonces yo ya expongo la guinda del tratamiento... ...entonces cerramos un capítulo... ...yo me siento una privilegiada y ellas son muy agradecidas. Enfermería en exclusiva es la que se ocupa de los pacientes... ...por razones propias a la profesión... ...su carácter humano y cuidado de las personas. Esta consulta es solo de enfermería... ...la llevo a día de hoy solo yo como enfermería... ...el feedback con el paciente es directo, no hay intermediarios... ...enfermería es cuidados, abarca todo lo que sea cuidados... ...tanto mentales, físicos... ...me paso hora y media hablando con ellas, me cuentan su vida... ...me cuentan su proceso, muchas veces muy largo, muy dramático. Este tratamiento consiste en tres citas... ...en las que en la primera se ha realizado entrevista personal... ...la segunda el tratamiento y la tercera una revisión. Mediante microagujas esta técnica no supera todas las capas de la piel. Se deposita un pigmento sanitario en la piel... ...se va dibujando lo que es la areola y el pezón... ...en una técnica de 3D... ...y nada, es que yo lo comparo con un mini arañazo... ...no tiene prácticamente luego cuidados muy laboriosos... ...simplemente una pomada, una higiene amplia de la zona. El balance del primer año de esta consulta ha superado todas las expectativas. Lista de espera, estoy dando citas para enero y febrero ya... ...desde que esto se está haciendo más público... ...están saliendo pacientes con muchísimas ganas... ...que no sabían del servicio... ...y nada, yo solo puedo sentirme privilegiada... ...porque aprendo mucho de ellas... ...hago una labor que me voy a mi casa... ...más ancha que larga... ...y nada, es muy bien... ...es que es un resultado muy positivo". Y una curiosidad... ...el carrito con el que Sara trabaja... ...en origen era blanco... ...pero la enfermera quiso darle simbolismo. Se movilizó todo el personal que tuvo que movilizarse... ...y me lo pintaron de rosa, me lo trajeron a enseñar... ...y nada, el carro a día de hoy es famoso... ...es un símbolo de la consulta y... ...y bueno, yo creo que ha quedado bonito. Ante la gran acogida de este servicio... ...se plantea aumentar los días de consulta... ...para ofrecer una mejor asistencia... ...a unas mujeres que salen de esta consulta empoderadas... ...y sobre todo, ganadoras de una dura batalla... ...que dejan atrás. El Colegio de Enfermería de Valencia... ...junto con el Colegio de Médicos de la misma ciudad... ...ha sido elegida persona electa del Misteri delx... ...y será uno de los centros y los focos de atención... ...de todas las miradas... ...a aquellos que acudan a esta representación... ...de la ciudad ilicitana. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante... ...Monserrat Angulo... ...ha sido nombrada personalidad electa... ...para las representaciones del Misteri delx 2021... ...un reconocimiento que comparte... ...con el presidente del Colegio de Médicos de Alicante... ...German Francisco Suarch... ...y que tiene al rector de la Universidad Miguel Hernández... ...Juan José Ruiz... ...como portaestandarte de las representaciones. El presidente ejecutivo del Misteri delx... ...Francisco Borja... ...y el alcalde de Elche... ...realizaron la presentación de un acto... ...en el que el Patronato pone en valor... ...la importante tarea que realiza el colectivo sanitario... ...en la sociedad... ...con especial mención al trabajo realizado... ...durante los meses de pandemia. Agradecer y reconocer su valiosa tarea... ...durante la pandemia... ...reconocer que han sido esenciales... ...durante este periodo... ...que hemos vivido crítico para la ciudad... ...y que han sido también vitales... ...en el exitoso proceso de vacunación... ...que ahora está culminando. Estos nombramientos se otorgan... ...en nombre de todo el pueblo ilicitano... ...y son extensivos a las instituciones representadas... ...el Colegio de Enfermería... ...y el Colegio de Médicos de Alicante... ...son cargos honoríficos... ...que se conservan durante siglos... ...y que forman parte de la tradición de la festa. Este regalo que nos ofrecéis desde el patronato... ...desde la alcaldía de esta ciudad... ...es un honor para las enfermeras y enfermeros alicantinos... ...compartir el poder estar con todos vosotros... ...en la representación de este año 2021... ...después de este parón que hemos tenido que tener... ...por el tema de la pandemia. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo... ...ha sido un año, unos años difíciles... ...y el reconocimiento dirigido a los médicos... ...pues no hace nada más que enorgullecernos... ...y reafirmarnos en nuestro compromiso con la sociedad. El Misteri de Elche es una representación... ...que se realiza en la Basílica de Santa María... ...en Elche... ...desde la segunda mitad del siglo XV... ...las representaciones extraordinarias de este año... ...significan el regreso de la festa... ...tras un parón de dos años. Y estos han sido los contenidos más destacados... ...del mes de octubre... ...volvemos el mes que viene, en noviembre... ...hasta ese momento, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!